Aquelica, prometo ser tu amante, acompañante y amigo, tu aleado ante el conflicto, tu más grande admirador y tu más difícil adversario, tu compañera en la aventura, tu estudiante y tu maestro, tu hombro para llorar y tu compres en travesuras, y todo lo anterior te lo prometo con todo mi amor, fe, devoción y amante. No hay palabras para expresar lo que significas para mí, eres la persona que le pedí a Dios totalmente como lo pedí, y prometo siempre estar a tu lado y apoyarte y amarte por toda nuestra eternidad. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, en la que estamos reunidos aquí con un solo propósito, el propósito que tú tienes para formar una nueva familia, y te pedimos que tú inmines este momento tan importante en la vida de Carlos de Angélica, Señor, y nos hemos reunido como testigos para gozarnos de esta reunión por medio de tu Espíritu Santo. Bendice y santifique este tiempo, Señor. Bendice y santifique este tiempo, Señor, en la que estamos reunidos aquí, Bendice y santifique este tiempo, Señor, en la que estamos reunidos aquí, Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias en este día por esta bendición que nos has dado a todos, a la familia. Gracias Señor porque tus promesas se cumplen y yo pongo en tus manos la vida de mi hija con su esposo y te pido que seas tú el que los guíe por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.